Es hora de un nuevo unboxing y defender el imperio romano de hordas de bárbaros en Pandemic Fall of Rome. Este es el tercer juego que usa el sistema de Pandemic en diferentes ambientaciones. El primero fue Pandemic Iberia, luego Pandemic Raising Tides y ahora este último Pandemic Fall of Rome que tiene lugar en el ocaso del imperio romano. Entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Aquí tenemos la portada con estos dos personajes romanos arriba y estos bárbaros abajo que de hecho es una composición similar a los otros juegos de Pandemic. Acá atrás es muy sencilla, nada más te explica rápidamente de qué va esto. Elige tus ejércitos, batalla y forma alianzas con los bárbaros. Entonces vamos a ver adentro que lo primero es el manual que de hecho está delgado pero considerando que es un juego de Pandemic comparándolo con el manual de Pandemic que está algo grueso y tiene mucho texto de hecho. Vamos a ver el mapa. Europa, Europa y África del Norte, me gustan mucho los detalles, me gustan los símbolos, la gama de color, está bastante buena forma. Vamos a ver las piezas, tenemos estos soldaditos romanos, están bonitas las piecitas. Dados, este juego introduce dados, lo cual lo hace diferente de Pandemic original. Ahorita vemos cómo sirven. Ok, estos edificios. Aquí están los peones. Ok, esto representa a los tribus u hordas, los bárbaros. Ahorita vemos que miren estos otros marcadores, están muy bonitos, todos están serigrafiados. Cubitos, que supongo son para sustituir estos cubos, o no sé por qué estos en particular vienen una bolsa aparte de estos, con los cuatro colores. Y aquí hay cartas. Está muy bonito el respaldo de las cartas. Ok, aquí tenemos todas las ciudades del Imperio Romano, Constantinocla, Tiras, Nuevo Cártaro, Roma. Y tenemos estas revueltas, que supongo va a ser como las epidemias dentro de Pandemic. Carpe Diem, estas van a ser las acciones, supongo, que van a contar dos jugadores. Aquí tenemos dos roles, Stalys, Regina Federata, Perfectus Fabrum, Perfectus Classis, Mercator, Magister Militum y Consul. Cada uno consiguiendo con el color de los peones. Y acá con nosotros más son. Nuevamente, como en Pandemic, aquí tenemos las ciudades. Y las guías para los jugadores. Entonces, eso es todo. Vamos a ver rápidamente las reglas, cómo se juega. Pandemic, follow-up. Este juego tiene el mismo sistema básico de Pandemic. Si tienes algunas dudas, te sugiero que consultes nuestro video al respecto. Dejaré el link en el doobly-doo. Pero también tiene unas peculiaridades. En su turno, el jugador va a poder hacer varias acciones. Cada jugador está representado con un peón y va a tener un rol especial con habilidades únicas. Entonces, el jugador va a poder moverse de una ciudad a otra. Puede transportarse de un puerto a otro. Puede compartir cartas con jugadores que estén en la misma ciudad. Y puede también fortificar, que es construir estos pequeños edificios. Estos son importantes porque en este juego se añaden las legiones de romanos. Que van a ser necesarias para poder derrotar a los bárbaros. En este juego es un poquito diferente cómo se eliminan los cubos. Lo que va a tener que hacer el jugador es moverse. Puede llevarse hasta tres legionarios. Y una vez que llegue a una ciudad puede atacar a los bárbaros. Pero lo hará tirando dados. Un dado por cada legión que haya en la casilla. En este caso, voy a tirar dos dados. Y los dados me van a decir qué pasa. Puedo eliminar los cubos de los bárbaros. Pero también puedo perder legiones. Y puede salir este símbolo especial del águila. Que me permitirá activar la acción especial. Que cada carta tiene. Otra cosa que es diferente en este juego. Son los patrones de migración. Esto es, no se van a poner los cubos en cualquier parte del mapa. Sino van a seguir los patrones de migración. De cada una de estas facciones de bárbaros. Por ejemplo, si yo saco Genua. Debo ubicar a Genua en el mapa. Y no voy a poner cubo ahí. A menos de que haya otros cubos. O en las ciudades adyacentes. Si no, me retrocedo. Hasta que pueda colocarlo. Que cumpla las condiciones. Otra cosa de las que me parecieron interesantes en este juego. Y que venían un poco. Es que puedes formar alianzas. Que sería lo que encontrar la cura de las enfermedades en Pandemic. Pero aquí, las alianzas se van a requerir con diferentes números de cartas. Los vándalos requieren cinco cartas para poder formar la alianza. Mientras que los Ostrogodos requieren solo tres cartas, por ejemplo. Y una vez que formas la alianza. Entonces, ahora vas a poder reclutar a estos bárbaros de esta tribu. Para transformarlos en legionarios. Las más cosas son similares. También va a haber cartas de revuelta. Que es lo que eran las epidemias en Pandemic. De igual manera, se va a sacar una carta de esta abajo. Atenas, por ejemplo. Y se va a barajear toda la pila de descarte. Va a aumentar esto. Lo que va a hacer que te salgan menos legionarios. O puedas reclutar menos legionarios en tus fuertes. Y salgan más cubitos de bárbaros. Y además también se van a poder saquear. Si hay más de tres cubitos en una ciudad. Entonces va a modificarse el contador de declinación. Así por cada saqueo que haya. Y una cosa. Si se saquea Roma. Entonces los jugadores perderán inmediatamente. Así es básicamente el juego de Pandemic. Me gustan los cambios que tienen. Todavía no estoy muy seguro de los dados. De cómo me siento con que se hayan agregado dados al juego. Pero la ambientación me encanta. Me encantan los juegos ambientados en Roma Antigua. Entonces este me llama mucho la atención. El Pandemic original. Bueno, ya no me llamaba tanto la atención. Ya se me hacía medio básico. Pero creo que esta nueva implementación. Me va a gustar mucho. Entonces pues ya estoy muy emocionado. Por seguir viviendo Pandemic. Pero ahora en Roma. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte. Dejarnos comentarios. Y seguirnos en las redes sociales. Gracias. Hasta luego.